Stephen Covey se hizo mundialmente conocido por su libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y yo opino como Stephen Covey no somos producto de nuestras circunstancias sino de nuestras decisiones y aplicando su célebre frase a la dermatología estética os cuento que aunque tengamos una genética que no nos acompañe tendencia al acné, tendencia a las manchas, a las arrugas, a la flacidez hay decisiones que podemos tomar en nuestra vida y que nos harán envejecer de forma más saludable y más bella y la mayoría son gratis La primera, evita el bronceado La segunda, haz deporte con frecuencia y si lo haces al aire libre esto ayudará a bajar tu estrés de forma considerable La tercera, no fumes La cuarta, no abuses del alcohol La quinta, disfruta de la comida sin prohibiciones y con buenas elecciones La sexta, enriquece tu alma y tu psique La séptima, utiliza cosmética efectiva La ocho, cuida tu piel en cabina Y la nueve, realízate tratamientos de estética médica Soy Carmen Galera, dermatóloga y si quieres una piel sana y bonita quédate conmigo en este perfil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!